Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. El concejal de festejos del Ayuntamiento de La Roda, José María Alarcón, acompañado por la concejala de Cultura, Lucía del Olmo, anunciaba en rueda de prensa el nombre de las jóvenes que representarán a La Roda en las fiestas mayores 2012. Vamos a empezar por la corte infantil, dando los nombres. Y las cuatro pequeñas niñas que serán en la corte infantil son Celia Escribano Martínez, Elena Benavente Martínez, María Galeano Carrilero y Eva Casas Ferrero. Ahora os voy a dar los nombres de la corte de honor 2012. Las damas mayores. Joaquina Remedios Aparicio García, Almudena Fernández Martínez, Paula Morcillo Blasco y Miriam Morcillo Rubio. Y bueno, daros a conocer el nombre de las reinas de nuestras fiestas mayores para este año. María Toboso Ortega. María Toboso será coronada en el acto de presentación de la reina y damas de las fiestas patronales, que este año como novedad se celebrará junto al desfile inaugural el 28 de julio. Los motivos por los que se ha pensado y se ha consensuado por todos llevar a cabo esta novedad, esta modificación en lo que es el acto de presentación e inauguración de las fiestas mayores y de la corte de honor, pues son muchos. Primero, porque como en la presentación se daba lugar a la lectura del pregón y el pregón, pensamos, y es como es, es la lectura, la bienvenida, la llave que abre la puerta de las fiestas, pues pensamos que tendría a lo mejor más sentido realizar el mismo día que se inauguran las fiestas y ese es uno de los motivos por los que hemos pensado que cabría perfectamente trasladar la presentación al día de la inauguración de las fiestas. Con este cambio, el consistorio rodense pretende ahorrar en torno a 10.000 euros. Otros motivos, según los concejales, son dar mayor entidad a la presentación y al pregón como llave de las fiestas en honor al Salvador y presentar esa misma noche a los ciudadanos, la recién coronada reina y damas 2012. Pues, como hemos dicho, empieza en el día 28 y será el día 28 en el acto de inauguración de las fiestas mayores cuando también se dará lugar a la presentación de la Corte de Honor. Repito, hemos consensuado con todas las partes implicadas en estos actos la unificación, la novedad, y por todas ha sido muy bien aceptada, muy bien coordinada y, bueno, llevábamos ya mucho tiempo en mente este cambio, esta novedad. Este año las fiestas patronales de La Roda tendrán lugar del 28 de julio al 6 de agosto, Festividad del Salvador.